hola amiguitos bueno aquí dice duck wolf entonces aquí puedes meter cualquier fruta que te sirva para ayudar y aquí mi mamá meten unos tomatitos para mi gracias mamá aquí tenemos todo y estoy comiendo participadamente este es una cabañita es una cabañita y pueden que yo como muy bien tiene imaginación y miren que rico que se ve es que es un fan del tomate yo soy un fan del tomate estar haciendo una cascada hola si ustedes no lo sabian se los dejo bajito en la descripción hola 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 duma que es una princesa voy a sentar a poner el pasito que esta tan bonita que fresquita bueno los mantenemos atados porque son pitbull y tenemos unos que nos escapen de vuelta porque siempre se escapan siempre sus orellitas es una belleza es una belleza esta bebé lumita china 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 fea china 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 duma duma veni mi amor veni gorda venico venito venimos 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 Me encanta pegarle un osculo porque es mi especialidad y ellas se dejan, miren ahora la voy a hacer acostar Acuérdate, 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 acuérdate Ah, ya se senté, papi, a ver mi amor, a ver, mira, escucha, escucha, miren vamos a hacer esta cosa, eh Sí, mirar, mirar acá, miren, acá, miren, acá, acá, miren, acá ¡Papito! ¿Quién me dice, papá, si quieres hablar con Evelyn? ¡Sí, mamá! Ok, ¿este es mi papito? ¡Papi! ¡Gero! ¡Gero! ¡Arriba! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, encocine muy tolo ese! ¿Cuál es el bebé? ¡Este! ¡Este! ¡Yo te lo veis! ¡Este! ¡Es bellísimo! ¡Es el hijo de la blanca! ¡Ya te ven cosas las malas! Ok, lo sé. ¡Es un gran pincel! ¿Y esto es amenazador? ¡Saugato! ¡Ah! ¡Sale de ahí, quema! ¡Dale! ¡Aquí está mi negrita! ¡Nega! ¡Hola, nega! ¡Qué linda! ¡Tiene calor! ¡Mi amor! ¡Ponete ahí frente a mi blanca! ¡Y aquí está mi negrita! ¡Y aquí está mi negrita! ¡Ay! Te dije a contar que estabas haciendo un video por la grabación de Lola y Ricky! ¿Alcanzaste a hacer algo? Sí, pero todavía sigue grabando. Lola y Ricky. ¿Sí, pero qué? Todavía sigue grabando. Nos pusimos siempre este ventilador, como siempre todo pajar tiene que tener una manija. Claro. Hay que tener un ventilador, un ajustito a ellos y a mi familia. Ok. Realmente mis pájaros son muy famosos. Son cotorras y las cotorras aquí en Argentina están muy famosas. Ok. Aquí tenemos la comida de él. Y aquí tenemos la comida de la hembra. y la del maco. Y la del maco. Un poquito más y con tenedor. Ok. Ahí tienen algunas cositas que mi mamá les pone para que coman. Pero no comen mucho, solamente los pican, los pican, los pican por unos días. Y ahí están justo en el agua. Como ven. Está justo en el agua. Y le pusimos estas barras. No hay uno con las barras estas. Le pasé jabón blanco, le pasé... Le pasé... Le pasé... Le pasé... Le pasé... La for... La for... Como decimos... Y después de eso... En Estados Unidos... La for... O no sé cómo se dice... En Argentina a veces hablamos mucho el inglés. Y la mujer fue a buscar de la bermuda ayer y no había el tallo. Y aquí hay otra cosa. Otra barra. Y aquí tienen una pancesta. A ver, ¿en qué te recomiendo a las manchitas? No, pero no... No quiero a la vez. Yo quiero cortes. No quiero cortes. No quiero cortes. Sí, bueno. La bermuda de Martín... En la frente... Es hermosa. Es la bermuda la que yo... Esa es la estizada... Que usó el 24. El que yo te dije... Mira la bermuda de Martín. No era. Está muy chula. Y aparte lo tenemos que ver. Para esto no lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Aquí no están los dueños de la jaula. Siempre hay gente que verla. Está muy chula. 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 Se va a la jaula. Está muy chula. Está muy chula. Y esta trueca... Ya está... Pero lo tenemos que ir... No, la смысola... Ahí se va a hacer él. �ically... Ahí... Tabla комifí. Y... Muy chula... ¿Vamos Broen... Customers... Dino... Góndelos... Ca ya te vas a aplicar... Ya estamos juntos. Ya hemos participado... Este lecito con suelo negro Este lecito con suelo negro Y este es el segundo nombre que le hacemos porque el otro se nos movió Entonces lo encontramos ahí en el blanco y se nos movió Lo vimos en el color de la chapa Ok, ahí está Y también es un blanco Elé Es un hermoso Y eso es todo Nos volvió a trabajar Pues... Se cargaron Espera que los amigos, los amigos y los amigos Que la caja a los comentarios Y el tercero El tercero Y una de las cuatro 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 ¿Están llamando a los amigos? Bueno... Bueno Ohhh se quiere hacer el like... ¿Están llamando a los amigos? Sí, eso es lo que salió... Esa es la que salió a los... Gracias.